Pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita, dígalo Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llamó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Prepárate a mi hermano, prepárate a mi hermana Cristo pronto viene a levantar su pueblo sin manchas y narudas Hermano Alex, hermano Abelardo, hermano Álvaro, busca a Dios Soy un grito, una vez un sollozo Mucha gente está al aire, ¿qué ha pasado? Oh, se pregunta, ¿qué ha pasado? En el bordo, una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Elia, oh, nos dice que una nave, mucha gente se llabó Pero escuché a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, esta gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, esta gran tribulación Busca a Dios mientras pueda ser hallado Clama a Dios Mi amigo, mi amiga Busca a Dios mientras Él te está dando tiempo Bendiciones a mi hermano Alex de los Estados Unidos Soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está larga, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado? En el mundo, una joven, va gritando, mamá No hay abandono 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 Mucha gente está larga, ¿qué pasa? Pero son chicas, amarelos, alegría el amor, alegría el amor Cristo abrigado, Cristo abrigado, y a su pueblo se llevó No hay amigas, no hay amigas, las calles de volación Cristo abrigado, Cristo abrigado, y a su pueblo se llevó No hay amigas, no hay amigas, no hay amigas, no hay amigas No hay amigas, no hay amigas, no hay amigas Cristo abrigado, y a su pueblo se llevó No hay amigas, no hay amigas, no hay amigas No hay amigas, no hay amigas No hay amigas, no hay amigas Cristo abrigado, y a su pueblo se llevó Aleluya